El Jalajaja se está bailando El Jalajaja se está gozando El Jalajaja se está bailando El Jalajaja se está gozando Jordi te está llamando Mami pa' que tú lo bailes Mi hija la gala bonito Y ahora te viene sonando El Jalajaja se está bailando El Jalajaja se está gozando El Jalajaja se está bailando El Jalajaja se está gozando Mira, mira pulasta Cómo lo mira, cómo lo están vacilando El Jalajaja se está gozando El Jalajaja se está bailando El Jalajaja se está bajando A la patina mítica Pero déjame toquitito Que trajajala bonito Ahora bueno, esto dice tonto Jala La 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 La, La La, La La ¡A como!